Buenos días. Comenzamos entonces, continuamos entonces con el foro público de políticas. Para repasar un poco el menú de hoy del foro, primero tendremos la elección del representante de la región del ACNIC al Consejo de Direcciones de la ASO, luego tendremos la discusión de dos políticas, la 2014-01 y la 2013-04, y luego habrán algunas presentaciones de parte del staff del ACNIC de Proyecto IPv6, de Seguridad y Estabilidad y de Solicitud de Participación. Entonces el primer punto de la agenda para hoy es la elección de representantes de la región del ACNIC al Consejo de Direcciones de la ASO. Los candidatos que se presentaron son dos, Jorge Vila de Cuba y Lía Solís de Bolivia. Pedimos entonces a Lía Solís de Bolivia que pase al estrado a hacer una presentación de un par de minutos. Lía. Buenos días, mi nombre es Lía Solís, trabajo en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Bolivia. Es muy grato dirigirme a ustedes participar nuevamente del evento que va creciendo cada año, ahora con un nuevo propósito que es el de participar activamente al nombre de la región, dando continuidad al destacado trabajo que han ido realizando los antecesores y siempre sin perder el lineamiento de la participación, el consenso de lo que es la región para la ICAN y para el desarrollo de internet. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Pedimos ahora a Jorge Vila, si puede pasar a hacer una presentación de un par de minutos también. Sí, hola, buenos días. O sea, me dejaron la presentación de Microsoft, pero no soy el speaker. Bueno, mi nombre, bueno, pues ya lo conocen muchos, o sea, hay muchas personas que están por acá que me conocen de otros eventos. Algunos me conocen de manera virtual porque de pronto en varios de los foros, ya sea el de IPV6, ya sea en el foro de políticas o en el ACNO, etcétera, de pronto aparece un tal Jorge Vila que manda correos y se mete en todas las discusiones. Bueno, ese soy yo. Aunque, bueno, mi nombre completo es Jorge Daniel Vila Hernández, o sea, para que mi madre no se ponga orada. Y trabajo para lo que es la red académica cubana, de la parte de universidad fundamentalmente, todo el tema de routing y demás. Y, bueno, yo quería, bueno, comentarle un par de cosas más. Primero, agradecerle a todas las personas que me felicitaron por lo bien que canté la otra noche, pero en realidad no fui yo el que canté. El que cantó fue mi compatriota Luis González, que anda por ahí, que de verdad lo hizo muy bien, así que ojalá que siga la línea del canto. A lo mejor tenemos un gran estrella en la región por ahí. Pero, bueno, no fui yo. Yo canto bien en la ducha. Entonces, bueno, el año pasado tuve la oportunidad en el evento de Medellín, que quizás algunos de los que andan por acá se acuerdan, que estuve, o sea, fui electo en el evento de Medellín para ser representante de la región ante este mismo cuerpo, o sea, el Adres Council, en sustitución de, o sea, del amigo Alejandro Guzmán, que había tenido que dejar su puesto a mediados de su periodo por razones de fuerza mayor y, bueno, me tocó, me dieron la oportunidad, confiaron en mí y, bueno, ahí entré. En ese momento, bueno, era un momento muy complicado para la región precisamente porque LACNIC estaba haciendo una solicitud de números de sistemas autónomos para la región de Latinoamérica y Caribe y estaba haciéndolo de una forma bastante sugiéneris y eso implicó que la IANA solicitara al Adres Council un, o sea, digamos, el visto bueno para ver si procedía la manera en que LACNIC estaba solicitando las direcciones y, bueno, tuve la oportunidad de llevar mis criterios, muchas de las opiniones y, bueno, ahí complementando el trabajo que estaban haciendo Ricardo Patara y Harmut Glaser, bueno, pues, logramos traer a la región los sistemas autónomos que se estaban pidiendo en la forma que queríamos y, bueno, a partir de ahí hemos seguido trabajando. En este momento, bueno, nuevamente pongo a disposición de la comunidad mi tiempo, el conocimiento que pueda tener, mi disposición y, bueno, pues, el auditorio decidirá cuál de los candidatos consideran que nos puede representar mejor. Así que muchas gracias. Vamos a explicar un poco el proceso de votación. Aclarar primero que miembros del directorio, del staff de LACNIC y de otros registros no pueden votar. Luego se repartieron, se están repartiendo las papeletas para que cada uno emita el voto y luego pasarán a recogerlas. Pedimos que no esté entrando y saliendo gente de la sala durante el proceso de votación. Mientras reparten y recogen los votos, vamos a seguir adelante con la agenda. So while you are filling the ballot and we are going to collect them, we are going to move on with the next item in the agenda, which is the first proposal that we have for this public policy forum, LAC-1401, creation of an IPv4 reserve exclusively for IPv6 deployment by Pedro Torres and Luis Balbino. I think Luis is going to present to the audience. Good morning. Good morning. O Pedro Torres disse que no, 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 no veio porque ele prefere as praias, disse. Okay. Okay. A proposta, então, é a criação de um espaço de endereço reservado IPv4, um pequeno bloco, que é exclusivo para a implantação de IPv6. Ontem chegou a ser questionado numa apresentação se existe algo parecida, e não existe. Outros RIRs não implementam uma política parecida, exceto o ARIN. O ARIN tem uma política parecida numa reserva, num bloco, um barra 10, que já foi escolhido para isso, e vai entrar em operação da mesma forma que a proposta aqui. Então, a ideia é reservar um bloco barra 14 contigo. Existem blocos para esse espaço. O uso exclusivo para a implantação do IPv6, enquanto ainda for necessária coexistência com o IPv4. Apesar de todos os esforços para fazer a coexistência, a ideia da proposta é que ainda vai ser necessário ter esses blocos disponíveis por um bom tempo, para novos membros. A implantação é quando acabarem os recursos da seção 11.2 do manual de políticas. As regras seriam o solicitante já ter um bloco IPv6 ou solicitar ao mesmo tempo um bloco IPv6. O tamanho dos prefixos alocados dessa reserva seriam de barra 28 até barra 24, pedidos a cada seis meses, e esses recursos não podem ser transferidos. Uma das dúvidas que surgem, quando eu questionei vários colegas da área sobre o assunto, será que a política dele não... Antes do objetivo, a ideia é oferecer um final mais previsível para o espaço de endereçamento IPv4, garantindo que pequenos blocos estejam disponíveis para novos membros por um longo período de tempo, para evitar que terminem todos os recursos IPv4 disponíveis e tenham novos membros ganhando só IPv6 e não consigam pequenos blocos por menores que sejam de IPv4 para conseguir fazer mecanismos de tradução ou de dual stack, o que for, para coexistir numa internet que ainda vai ser IPv4, onde vai existir ambos IPv4 e IPv6. A política 11.1 não serviria para isso? É o maior questionamento. Essa política 11.1, ela entra quando a política 11.2 esgotar os recursos? Ela é só para novos membros? Eu botei novos membros, entre aspas, porque existe sempre aquela suspeita de que empresas de fachada possam ser criadas para conseguir recursos dela? Claro que não são recursos grandes, o bloco máximo que pode ser solicitado é 1.22, então empresas grandes, ASPs grandes, não vão solicitar blocos desse, não vão perder tempo solicitando blocos desses recursos aqui. São realmente blocos que são para empresas pequenas, provedores pequenos. O que é que vai pedir? Ninguém vai pedir menos que 1.22. Então, a ESP não vai perder tempo fazendo um pedido, correr o risco de entrar para o fim da fila, se for recusado, para pedir algo menor que 1.22. Então, eu imagino que todos vão entrar com pedidos de 1.22. Isso daria 2.048 prefixos disponíveis. Quanto tempo isso vai durar e será que é o suficiente? Essas são perguntas que são difíceis de responder. Criam uma certa incerteza sobre o futuro para essas novas empresas. Se a gente olhar a alocação do LACNIC do espaço IPv4, eu peguei um período, dariam 540 barra 22 por mês de alocação. Então, imagina 2.048, sendo que num período que é um pouquinho mais acelerado que o gráfico anterior, mas mesmo assim, 540 por mês, daria o quê? 4 meses, acabaria esses 2.048, se fosse no mesmo ritmo que a gente tem normal. Esse ritmo vai acontecer na 11.2. Não tem como ser diferente na 11.2, na 11.1 que não. Pelo site do LACNIC, a previsão é dia 6 de junho, que seria a data de início dessa fase. Considerando que no LACNIC a gente tem 600 membros novos por ano, cada sessão tem um barra 11, como eu falei antes, eu diria que a 11.2 vai durar menos de um ano. Agora, a 11.1 é difícil saber quanto tempo ela vai durar. A política é mais rígida, só é para novos membros, mas mesmo assim, eu não conseguiria prever quanto tempo ela vai durar. Eu diria, sei lá, dois anos, três no máximo. O certo seria que a 11.1 durasse até o fim. Até que todo mundo já está com o IPv6, deveria durar ainda os recursos da 11.1. Seria o certo, no mundo perfeito. Mas, por falar nessa transição de IPv6, eu levantei uns dados. Pelas estatísticas do Google, 3,5% dos usuários que acessam eles têm IPv6 nativo. Na região LAC, aqui, eu fiz um levantamento, deu 0,03%. Podem me corrigir se estiver errado, mas pelo site do Google... O Peru foge um pouco das estatísticas que lá é mais elevado. Eu acho que é 5%, alguma coisa assim. Mas o resto dos países... Pelo relatório da Hurricane Electric, 3,5% dos domínios têm registro 4A. A essas que são só IPv6, 0,37% do total. E a essas que anunciam IPv6, 17,5% do total. Quem aqui que tem acesso a IPv6 em casa, nativo ou no celular? Um. Tá bom. Número bom. Conteúdo tem. Só que quem é que acessa esse conteúdo? Ontem, no cocktail de Peering, está todo mundo oferecendo conteúdo em IPv6. Mas quem é que busca esse conteúdo de IPv6? Está lá parado. Pegando os pequenos ISPs, eu fiz um levantamento, são 67% dos membros do Lucky Nick são pequenos, small ou micro. Pegando o nosso IS, eu fiz umas estatísticas, 99% dos nossos clientes são small ou micro. São provedores pequenos que pedem trânsito para um barra 22, um barra 20, um barra 21, raramente um barra 19. 15% deles fazem anúncio IPv6. Então, está batendo com a estatística da Hurricane Electric. Perfeito. 15% deles tem anúncio IPv6 com a gente. Praticamente todos é só para teste. O IPv6 não chega no usuário final, fica só no NOC ou na operação desses provedores. Alguns têm incentivo, o registro BR. Pergunta para eles, mas o IPv6 vocês não vão anunciar? Aí muitos pedidos de liberação de IPv6 vêm justamente por esse questionamento do registro. O pessoal me pediu lá, por que eu não estou anunciando IPv6 e ainda quero criar uma sessão? Então, a gente cria sessão e não anda muito. 0,07% de todo o nosso tráfego IPv6. Sendo que boa parte é do nosso NOC lá que usa mais do que os próprios clientes. Então, está muito baixo. E, infelizmente, no Brasil, pelo menos essa é a realidade. Eu conheço os provedores pequenos no Brasil e essa é a nossa realidade agora lá. Tem raros casos que são exceções, mas na grande maioria de empresas e pequenos provedores é isso que acontece. Por que isso acontece? Não é por falta de conteúdo, como eu mostrei antes, e também não é por falta de conhecimento. No Brasil, tem o pessoal do IPv6 BR que dá os treinamentos. Não tem desculpa para não saber como implementar o IPv6. Talvez seja por preguiça mesmo. A justificativa dessa política. Considerando que os recursos da política 11.1 e 11.2 não vão durar muito tempo. Entre 2012 e 2013, o número de pedidos de IPv4 subiu 50% no LACNIC, enquanto que, ao mesmo tempo, o número de pedidos de novos AS caiu 4%. Então, os AS existentes estão consumindo tudo o que está sobrando de IPv. Não são tantos pedidos novos. São pedidos de AS existentes que já estão com medo do fim dos recursos. Com o fim da reserva, vai acontecer que os membros que receberem só IPv6 vão precisar de algum mecanismo para chegar nos outros membros que só estão com o V4 e que não estão com a transição completa ainda. Existem inúmeros mecanismos. Eu não citei nenhum específico, mas isso muda toda hora também. E um problema é que a política 11.1 não vai garantir que esses recursos IPv4 que estão nelas fiquem disponíveis até a transição ao IPv6 ser completada. Não tem como ela garantir. Não se sabe quanto tempo ela vai durar. Mesmo recuperando recursos pela 11.3. Os recursos da 11.3 também ninguém sabe ao certo quantos são. E os que estão sendo recuperados agora são blocos pequenos. Não pela 11.3, mas que estão sendo recuperados. Então, a proposta cria um horizonte mais previsível para dar mais certeza no futuro sobre o que vai acontecer se alguém precisar de blocos IPv4, garantindo que esses blocos vão estar disponíveis por um bom período de tempo. Esses blocos pequenos, de barra 28 até barra 24, a cada seis meses, não vão ser alvo de, mesmo que alguém queira conseguir blocos desse espaço de forma ilícita só para conseguir mais IPs, não vai valer a pena o trabalho que ele vai ter para conseguir um bloco tão pequeno. E a ideia é que eles tenham que descrever como esses blocos vão ser utilizados. Isso não está, eu não especifiquei, a gente não especificou na política. Como avaliar? Como receber a proposta e dizer, ah, eu vou implementar um 464, XLET e assim, eu vou fazer um dual stack do meu DNS, meu servidor de e-mail vai ficar com dual stack também. Isso não está certo ainda. O impacto na tabela de roteamento, no pior caso, 16.374 prefixos barra 28, que hoje em dia, considerar que isso é um número de prefixos de toda a nossa região, não é nada, considerando do barra 10 do ARI, seriam 262 mil prefixos do barra 10 deles, se eles alocarem barra 28. Melhor caso, 1.024 prefixos barra 24. Um problema é que o prefixo menor que barra 24 é filtrado na tabela de roteamento, mas isso não está escrito em lugar nenhum que tem que ser filtrado. Isso só é feito assim por melhor prática deles e porque os registros não alocam nada menor que barra 24. Então, eles confiam que o mínimo que vai aparecer é barra 24. Mas, pelo fato de ser pedido um bloco contigo, é mais fácil de criar filtros e liberar esses blocos de espaços menores. Esse é o texto da proposta. Foi revisado já, acho que não tem nenhum furo, talvez, tomara que vocês encontrem algum furo. Então, ele vai criar uma reserva de interesses contíguos de tamanho barra 14, exclusivo para membros que justifiquem a demanda imediata por IPv6. O solicitante tem que ter um bloco IPv6 designado pelo LACNIC ou deve solicitar ao mesmo tempo um bloco IPv6 cumprindo a política aplicável. O LACNIC pode realizar alocações ou designações de reserva a partir do momento, então, que não tiver mais recursos na política 11.2. O LACNIC só pode realizar alocações de recursos barra 28 a barra 24. A cada seis meses, o item 5 é grande, mas quer dizer basicamente isso. Pedidos podem ser feitos a cada seis meses. Existe no item 6 a possibilidade de renumeração. Não é algo que pode acontecer, mas é algo que é bom deixar especificado na política, porque se uma entidade receber, digamos, três blocos barra 28 e fizer um outro pedido e justificar um barra 24, esse bloco pode ser renumerado para evitar a desagregação. O que, em um mecanismo de tradução, não chega a ser um problema complexo. E, por fim, esses blocos não podem ser transferidos. Era isso. Dúvidas? Obrigado, Luiz. Agora o palco está aberto para os seus comentários. Se você tem perguntas, se você tem perguntas para o Luiz. Vamos lá! Percebemos também. As outras pessoas podem perguntar por forma atributos. Se você tem perguntas com a chatroom. Você pode perguntar com a chatroom. Se você tem perguntas de forma atributos. Não tem dúvida. Você tem perguntas sobre as pessoas. Buena pregunta en inglés. I'm Scott Libran from Limelight Networks. The policy as I understand it gives space to existing members. There's a separate policy that gives the 11.1 that gives space to new members. If the 11... How does that interact in terms of if a new member comes... So, let's say 11.1 space is actually exhausted first before 11.2. Can new members apply under this reserve? Or do they have to... I don't understand quite the interaction between 11.2, 11.1 and this policy in terms of which one controls in the various situations. This policy will work in the moment when the 11.2 is going to get the 11.1 and this policy will be at the same time. I imagine that while they are operating in parallel, the new members will requisite resources from 11.1, not this. With exception of members that really don't need to IPv4 resources, but need to be just a small block just to make a coexistence with IPv4 and IPv6. So, in theory, yes, only new members can solicit this also, like the 11.1, but I imagine that the orders will be made from 11.1. I think that they will make the orders from 11.1 and this here, just for those who really have interest in making a translation or another mechanism. I imagine that if he makes a good justification of resources for this proposal, it will be more easy to get their resources from 11.1 than the 11.1. Questions? Comments? Juan, soy parte del staff de la CNIC. ¿Se escucha? Sí, bien. Un solo comentario para aclarar un poco el punto que mencionó Scott. Las reservas se manejan de la siguiente manera. La primera es para agotamiento gradual y cuando se agote esa, recién entra en vigor la de nuevos miembros. Por lo tanto, esta entraría, según entiendo yo, en la política, en paralelo con la reserva del punto 11.1. No sé si Scott está... ¿Ok? Gracias. ¿More más preguntas? ¿No comes? Claro. Los bebés. Esija. Gracias. TRBien. Son. 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 No sé si tu propuesta considera limitar de alguna forma a quienes podrían tomar recursos de la reserva que propones, porque para una organización grande, hablar de un 28 o un 24, realmente no representa algo que puedan resolverles un problema. Y probablemente una organización grande tenga en su stock, en algún punto, incluso más que un 28 o 24 para hacer ese tipo de operaciones. Para organizaciones pequeñas, sí puede representar una ventaja, una ayuda, sobre todo considerando organizaciones small y small micro, que tienen realmente pocos recursos. Y otro comentario, me parece que es una buena idea, pero probablemente estamos un poco tarde en la utilización de recursos de la región para considerar crear otra reserva adicional a las que ya están contempladas. No es todo día que surge una empresa grande con una demanda muy grande de IPs, las que están en el mercado ya hoy. Entonces puede suceder, sí, de aparecer una empresa grande, que ganha un bloco grande de IPv6 y necesitaría de varios blocos IPv4 para hacer la coexistencia. Pero no sería tan fácil de ser atendida por esa política, no. Porque la alocación máxima es 1 barra 24 y a cada seis meses, y no tiene como hacer un pedido mayor que 1 barra 24. Si es una empresa grande que tiene dinero, tal vez existan otras formas de conseguir blocos IPv4 para hacer ese tipo de cosas. Con certeza van a existir empresas en el mercado explorando ese tipo de servicio. Va a ser un servicio que va a ser ofrecido por empresas terceiras. Pero en empresas grandes, no. No veo como ellas sean atendidas por esa política. Y así, es un poco tarde para pedir blocos, recursos. La política equivalente del área fue implementada en 2008. O RIPE y otros registros no tienen una política parecida, pero la realidad de la implementación, de la implementación, de la implementación de los IPv6 en el área es diferente. Lá ya están bien más avanzados. Y tal vez aquí se imaginó también que la transición sea un poco menos traumática. Pero, en el paso que las cosas están andando, es eminente, va a suceder que van a terminar los blocos IPv4 antes de que se haya una internet IPv6 suficiente ya. Entonces, por eso que tenemos esta idea. Dada la realidad que tenemos hoy, parece conveniente tener una política de estas. Si fueran imaginar un bloco, este bloco 14, aún existen recursos, aún existe un barra 14 para ser alocado por esa política. Si fueran imaginar un barra 28, son 16.384 blocos barra 28, con pedidos a cada seis meses, por nuevos miembros. Entonces, dos pedidos por mes, por año, por un miembro, darían 8 mil solicitaciones. Entonces, haciendo un cálculo por encima, tendríamos 10 años de recursos para nuevos miembros que necesitan de IPv4 para hacer transición. Entonces, los grandes no serían atendidos perfectamente por la política, pero la gran mayoría de los miembros del Acnic, que son menores, serían atendidos. More questions? Or comments? Ahora vamos a llamar para el consenso y por esto vamos a pedir ayuda de la LACNIC 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 de la LACNIC. Y por favor de la LACNIC de la LACNIC. Gracias. 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 Un comentario a toda la sala, porque realmente sorprende un poco. Habemos más de 200 personas ahora en la sala. ¿Sí? Hay 17 votos a favor, 2 en contra y unas muy pocas, menos de 10 abstenciones. Los números no cierran, digamos. Deberíamos participar más, ¿sí? De la decisión de consenso o no sobre una política. ¿Sí? Porque entre otras cosas es lo que aporta mayor transparencia al proceso. ¿Sí? Es muy difícil para los moderadores tomar la decisión de consenso cuando hay 200 personas en la sala y bajo nivel de votación. En este caso la política fue discutida en el foro y no hubieron objeciones técnicas. ¿Sí? Lo cual simplifica la decisión. Pero no es la regla general, digamos. ¿Sí? Lo que pedimos con Max es que haya más participación. ¿Sí? Que los que estamos en la sala tomemos partido a favor o en contra de la política y lo expresemos mediante el voto. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Hola. Estoy para presentar una propuesta de qué hacer con los recursos que sean devueltos a LACNIC o a alguno de los NIRS, ya sea a NIC Brasil o a NIC México. El objetivo de esta propuesta es dar certidumbre de qué hacer con los recursos devueltos. Actualmente las políticas de LACNIC no mencionan qué hacer con los recursos, en este caso, que sean devueltos a LACNIC. Si alguno de los miembros decide devolver parte o la totalidad de la asignación que tiene, no está claro qué hacer con estos recursos. Está claro qué hacer en el caso de recuperación de recursos, pero no en el caso de devolución de recursos. Esto trae un problema en la operación, porque estos recursos, como no fueron recuperados, no está claro qué hacer con ellos. Considerando que los recursos no podemos estar seguros qué Estado tiene, la propuesta es mandarlos al pool de recursos recuperados, mismo que será utilizado con los recursos de la reserva del punto 11.1, que es la de nuevos entrantes, una vez que ésta se active. Esto en la racional de que los recursos que nos devuelvan pueden tener problemas. Ya fueron anunciados por quien los tuvo asignados y podrían representar un problema también para quien le fueran asignados, si no esperamos algún tiempo a asegurarnos de que los recursos que están devolviéndonos no tienen algún problema o no estén, por ejemplo, en alguna base de datos de banning de las direcciones. La propuesta implica cambiar el nombre del capítulo 7 de las políticas, que actualmente se refiere a recursos recuperados. agregar un punto a las políticas, que sería el 7.1. Agregar el punto 7.2, que indica el manejo que debe darse a los recursos que sean devueltos por LACNIC, devueltos a LACNIC o a sus NIRS. Y básicamente es lo que contiene la propuesta. Gracias, Edmondo. Gracias, Edmondo. Do you have questions or comments regarding this proposal? Gracias, Edmondo. Gracias, Edmondo. Gracias, Edmondo. Gracias, Edmondo. Gracias. Lo que estás proponiendo es solamente agregar, bueno, dividirlo en dos puntos, pero no estás proponiendo ningún texto para ese segundo punto. El texto de la política está publicado en la política, no pretendo aburrirlos con el texto de la política dentro de la presentación, pero lo que establece es que los recursos que sean devueltos al ACNIC o al NIR sean agregados a la reserva del punto 11.1 de las políticas. O sea, digamos, hacer la división y mantener prácticamente lo mismo, solo que en un caso son recuperados y en el otro devueltos. Sí, porque de hecho en la actualidad tenemos operativamente bien identificados cuáles recursos han sido recuperados y cuáles han sido devueltos. Simplemente que en las políticas no está claro qué hacer con los recursos que han sido devueltos. O sea, la distinción ya existe operativamente, ya los tenemos identificados. Está bien, sería simplemente una aclaración técnica. Gracias. More comments? More comments? So, we are going to call for consensus, and please, ACNIC staff, those who are in favor of this proposal, please raise your hand, keep your hands up. So, we are going to call for consensus, and please raise your hand, keep your hands up. So, we are going to call for consensus, and please raise your hands up. So, we are going to call for consensus, and please raise your hand. So with 69 in favor and zero against this proposal reached consensus. Thank you and congratulations, Alejandro Acosta. The next item in the agenda is a presentation by Alejandro Acosta from LACNIC. Hello, good morning. Thank you. 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 que todavía la acnic no ha asignado o delegado a nadie queríamos ver si aparecía en la tabla global de enrutamiento bueno no obviamente que no está detallado pero hicimos este tomamos la tabla enrutamiento que que publica todos los días rey pensis y o rip nsc este después con unos desarrollos sobre python tomamos la tabla enrutamiento buscábamos cuáles prefijos están en la tabla enrutamiento que pertenecían al acnic y bueno básicamente lo que nos interesa es contarlos y ver quizás qué está pasando con esos con esos prefijos porque lo están usando lamentablemente esta es una acción que ocurre no solamente que afecta al acnic sino a todos los ríos mundialmente porque toman esos prefijos que no está que todavía está libre en la base de datos del acnic que si alguien busca hace un juicio sobre esos prefijos lamentablemente los resultados están en blanco y bueno la gente que lo utiliza generalmente lo utiliza para realizar ataques para envían spam y después lo dejan de utilizar esas cosas entonces bueno es un estudio que comenzando lo comenzamos a hacer solo por la acnic después lo terminamos mundialmente por decirlo una manera no de hecho aquí podemos ver el comportamiento de de cuantos prefijos están siendo utilizados en la tabla global de enrutamiento que no deberían aparecer pues nadie lo tiene de cuando vemos por ejemplo ese pico que aparece allí el cuando fue el 20 de abril del 2014 también que ocurre si yo asignó redes hoy como como rir alguien enseguida las pública puede ser de pre cuestión de de intervalos de tiempo de que la tabla global que me da después rey pensi sigue teniendo esos prefijos que son ahora lo que iré pero que están en la base de datos que fueron asignados ayer a esto me refiero que son se les asigna a un usuario a un end user a un isp lo publique inmediatamente y puede ser que la información que yo tome de la base de datos revias y si todavía y del nro también que son base de datos que utilizamos no está actualizada 100% que generalmente para el comportamiento de las de los prefijos que están siendo hijack de alguna manera un secuestro son son tradicionalmente los que vemos como ya como el promedio de la constante pues entonces en la siguiente tabla se muestra este claro está 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 muy chica esto corre diariamente estamos trabajando también para que esto se con la visión en la cabeza de que esta información que nosotros tenemos sea open data cuestión de que ustedes puedan también tomar esta información sin embargo la información donde fue sacado esto también está disponible en internet esto estos son estudios que cualquiera pudo haber llevado vemos la cantidad de squads que tenemos diariamente no entonces ahí se puede ver ya que rir y aquí rir corresponde posteriormente este estudio llevó a un segundo estudio que fue cuántos acn que tampoco han sido asignados a ningún rir y el rir a su vez no lo asignaba a un end user están en la tabla de enrutamiento mundial que tampoco debería estar pues ese acn no ha sido asignado a nadie y también obtuvimos era un número medio grande creo que eran como 90 90 acn es que no los nadie los tiene asignados y por alguna razón se ven en la tabla en la tabla de enrutamiento mundial esto es muy negativo a para la entidad que lo está recibiendo por el o el internet service provider que quiera ayudar en esa eso en buscar una solución porque como hago yo para llegar a alguien si para buscarlo el juicio no no voy a conseguir la información entonces bien negativo entonces tendríamos que ir quizás al upstream provider y para bueno quizás cuando ya yo llegue con suerte llegue a contactar al que está publicando los prefijos o está usando esa cn que no debería ya mi ataque tendrá días probablemente que yo esté recibiendo otro estudio que hemos estado haciendo un estudio de penetración de ipv6 en el sector universitario este desarrollamos casi todo in house y después nos dimos cuenta que existían aplicaciones que hacían eso ya pero bueno a la final llevamos el estudio lo que fue fue bastante satisfactorio este aquí puse un pequeño ejemplo esto también está corriendo diariamente y los datos están en internet y vemos algo simpático por ejemplo aquí agarramos los cuántos name servers en la en américa latina tienen ipv6 eso es lo que estamos mostrando su fecha y vemos por ejemplo para el 13 de enero del 2014 68 68 si tienen ipv6 no 721 en 10 tenemos 23 53 y en no tenemos 76 47 y va llevando esa medición constantemente esta medición esto es algo universitario completamente se tomaron de internet las 500 mejores universidades del mundo este fíjense que esto está dividido para latinoamérica para latinoamérica en el mundo universitario en academia el desarrollo a la final quedó que puede con con una sencilla variable podemos hacerlo crecer a más estudios entre cosas que hemos pensado están compañías de seguro banca etcétera pero bueno esto es lo que quería decir lo que hemos venido trabajando esto es esto es un proyecto que que ya está se está se está trabajando en él todavía no está automatizado ni los datos públicos pero bueno lo cierto es que estamos ya llevando ya el proyecto irá como por 60% uno que se llama anatomía de una sesión bgp lo que queremos es agarrar una sesión bgp bueno ya toda esa parte está lista y empezar a medir cantidad de updates en una hora en un día en lo que sea dentro de la sesión bgp cantidad de retiro de redes bueno que al final un withdraw corresponde a un mensaje update pero cuando se agregue cuando se saquen prefijos de cuantos hay en una hora queremos por ejemplo tener el ASPath máximo, mínimo, promedio hacia destinos IPv4 así como destinos IPv6 bueno de hecho hay muchísimas ideas por lo menos más de 10 variables podremos sacar de de esto eso también está bastante avanzado y como tradicionalmente estamos haciéndolo en Python también se está llevando a cabo un estudio de penetración de RPKI para la TAM, para el mundo sobre todo para la parte que nos corresponde a nosotros que es la ACNIC como ustedes saben nosotros estamos empujando bastante la adopción de RPKI en Latinoamérica bueno entre otras cosas que hemos venido también desarrollando es la parte de IPv6 y RPKI una vez más que hemos estado dando entrenamientos tanto en sitios remotos trabajando también con con Mónica Baez que es la chica que se encarga de entrenamientos dentro dentro de la ACNIC hemos también hecho unos fortalecimientos de los cursos que ya la ACNIC había llevado a cabo como todos sabemos la ACNIC lleva dando cursos en sitio y remoto una vez más y bueno una de las cosas que hemos realizado es que en IPv6 antes los entrenamientos de la ACNIC están principalmente basados digo principales porque como siempre hay hay su de vez en cuando hay algo que va más allá de enrutamiento pero lo cierto es que era como que está muy muy basado hacia enrutamiento y en las últimas cosas que hemos hecho ahora por lo menos los cursos ya incluyen también algo de DNS y Apache y ligeramente algunos comandos en el Shell de Linux también estuvimos trabajando en unos reportes eso básicamente como lo hacen todas las empresas para para hacernos la vida un poquito más sencilla este reporte es sumamente largo pero bueno básicamente habla de de cuantas asignaciones han habido en cierta cantidad de tiempo este corresponde a un estudio trimestral y bueno donde nos dice cuánto fue los sistemas autónomos de 16 bits que fueron que fueron alocados de 32 bits la cantidad total lo pasa que es muy grande y obviamente no está colocado todo y habla de IPv4 de IPv6 de sistemas autónomos en tales tiempos por país está dividido pero bueno es muy largo el reporte y bueno creo que era iba a ser muy aburrido para todos verlo tan largo el mismo y bueno eso es todo que queríamos mostrarles si tienen alguna pregunta con mucho gusto Jack mencionaste que puede ser que hubo una asignación no dio el tiempo de la asignación estar registrada en el juicio y ya apareció en el BGP fue eso? si exactamente eso supongo me parece que puede no ser eso porque no sé capaz que estoy errado pero la asignación es casi inmediata en el juicio y la información que colectas del de IPv4 por ejemplo tiene un delay no es inmediata tampoco entonces capaz que no sea eso que no sea el caso de una asignación que fue recién hecha no está en el juicio pero ya está en BGP no sé me parece que no es si tienes toda la razón y te voy a hacer un comentario y voy a aprovechar yo a hacerte una pregunta a ti porque claro en caso de Brasil ustedes generan su información y también hay un pequeño delay a que llegue a la CNIC lo veo pero tampoco estoy muy seguro de ese pedacito honestamente no es casi inmediato porque incluso es así hay el joint-ruis y la CNIC sabe de alguna forma cuáles son los recursos administrados por el NIR y redireccionan la consulta al juicio del NIR entonces como hacemos de inmediato si alguien consulta al juicio del ACNIC la consulta se redirecciona al juicio del registro BR por ejemplo en que está la información ahí es inmediato ah ok siempre tuve esa duda gracias por aclararme y ahí una otra una sugerencia quizás es posible sería interesante hacer una correlación entre lo que ves como hijacking y posibles reportes de spam de ataques que surjan para confirmar que lo que se anunció de forma incorrecta se utilizó para atacar ok algunos certs hacen reportes de fuentes de spam cuáles son las IPs que envían spam por ejemplo y hacer quizás una correlación de lo que se vio en la tabla de juteo que no debería estar y que de hecho resultó en un ataque tanto para spam como para otros mal usos que hacen genial por el comentario gracias Ricardo permiso del comentario Sofía Silva del ACNIC del comentario anterior de Ricardo en realidad la demora no es aunque en el juiz se vea inmediatamente en los archivos que se publican en el FTP puede ser que eso si sea un proceso que se corre cada 24 horas porque me parece Ale lo que tu estas consumiendo es lo del FTP verdad? si esa es la información del FTP del delegated extended yo tomo el del NRO ok entonces es eso es que en el juiz se ve inmediatamente pero lo que tu consumís para el estudio es lo que se publica en el FTP que demora hasta el día siguiente en verse actualizado gracias Sofi Edmundo Cáceres de NIC México de las estadísticas que mostrabas de las universidades con registros de DNS en B6 lo que estas buscando son los dominios del 3W de las universidades o estas consultando los DNS de las universidades o ok te explico exactamente tomo hay una página web disculpen por no poner el link que tiene la lista de las universidades con el dominio ok el script lo que hace es si me lo enteran con www le quito el www y me baso únicamente en el en el en el FQDN y si que mas y bueno y si me lo dan sin eso sigo trabajando con el dominio normal de los 500 dominios si logré trabajar con 499 satisfactoriamente ok creo que el que faltó era un dominio chino y no se que paso ok pero de esos estas consultando el DNS que tiene registrado ese nombre de dominio no honestamente no me uso el público de google ok buen día disculpen gregorio manzano de la red académica venezuela reacción excelente presentación alejandro como decía ricardo efectivamente sería interesante el comparativo de de este tipo de anuncios no este comparativo con otro tipo de ataques no te quería preguntar cuál es tu opinión personal respecto a las causas hay un problema evidente de seguridad a nivel de proveedores por eso las causas de este tipo de anuncio de recursos que no han sido asignados para ti cuál crees tú que son las causas gracias nada bueno se me puede ocurrir de la causa yo creo que si son efectivamente ataques gente que quiere mandar spam atacar un un host un servidor por algún motivo que pueden ser obviamente variados indiscutiblemente los ISPs tienen que tomar un papel muy importante allí porque son cosas que están publicadas y cosas me refiero la mejor práctica que los proveedores deberían seguir colocar los filtros correctos de BGP colocar garantizar que si un ente quiere hacer tránsito con un ISP el ISP que va a hacer el tránsito como tal debería garantizar que los prefijos y el sistema autónomo que quiera hacer conectarse conmigo vía BGP sean ciertos que esos IP son de él y que ese sistema autónomo le corresponde como lo verifica muy sencillo se va a la a cualquier juiz y muy probablemente ya enseguida tenga la respuesta y bueno por ahí comienzan las causas y nosotros como la CNIC que ocurre como la mayoría de los RIR nosotros no somos policías nosotros más allá de poner la publicación de que quede libre y que la gente pueda verla hasta ahí llegamos nosotros y bueno este ojalá con el tiempo mejore considerablemente y a la final va a ser un problema porque son directos ponte que viene el RIR le dice al miembro que está adquiriendo las IP son limpias son y después después te metes a un spam house y la ves listada que ha enviado 500 millones de spam entonces es un problema grave más allá de lo rápido que uno puede decirlo por detrás hay una hay muchos dolientes gracias Gregorio yes Alejandro just a moment of clarification I have seen documents have used the term LATAM and also we talk about LAC when you talk about LATAM is LATAM only Latin America and LAC is Latin America and the Caribbean Bueno, cuando digo LAC, quiero decir LAC, y cuando digo LATAM, quiero decir LAC. Eso es verdad. Yo sabía que eso para mejorar las referencias en el futuro. No hay más preguntas para Alejandro? No? Gracias, Alejandro. Vamos a dar ahora el resultado de la votación de la elección de representante de la región de LACNIC para el Consejo de Elecciones. Antes de dar el resultado, agradecer tanto a LIA como a Jorge por presentarse y pido un aplauso para los dos. El conteo final de votos es para LIA Solís, 28 votos, para Jorge Vila, 79 votos, y hay dos votos inválidos. Entonces, el resultado es que el próximo representante de la región de LACNIC para el Consejo de Direcciones de la SO es Jorge Vila. Gracias. La siguiente presentación en la agenda es la seguridad y la estabilidad de Sofía Silva de LACNIC. Bueno, mi nombre es Sofía Silva, para los que aún no me conocen. Soy especialista en seguridad y estabilidad en la ACNIC. Soy nueva en este rol, empecé en enero de este año. Antes de empezar con la presentación, tengo que hacer una confesión. Tengo un problema que a veces me acelero y hablo muy rápido, no solo presentando, en la vida real también. Así que si ven que me olvido de hablar despacio, alguien que me haga señas y voy a tratar de hablar más despacio. La idea era presentarles sobre el proyecto de seguridad y estabilidad, que hace relativamente poco... ¿No están traduciendo? Todavía no empecé a hablar tan rápido, así que los traductores por ahora deberían poder traducirme. ¿Sí? Que me digan, ok, los traductores, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Bueno. Me hacían señas algunos que no estaban siendo traducidas. Como les decía, el proyecto de seguridad y estabilidad en la ACNIC es relativamente nuevo. Si bien hace tiempo que la ACNIC viene realizando distintas actividades que tienen que ver con seguridad y estabilidad en la región, hace relativamente poco que lo estamos estructurando como proyecto. Entonces, el objetivo del proyecto en sí es tener una estrategia común que englobe todos estos esfuerzos que ya veníamos haciendo. Entonces, contarles primero un poco en qué era en lo que ya veníamos trabajando. Tenemos varias instancias que creemos que venían contribuyendo ya de una forma o de otra a la seguridad y estabilidad de la infraestructura de Internet en la región. En particular, el proyecto Amparo, en el que venimos trabajando desde el año 2007, con el objetivo principal de la creación de material de entrenamiento para gestión de incidentes, pero que luego se amplió un poco el alcance y también fomentar y dar soporte a la creación de CECIRTS. Y desde la reunión de Buenos Aires de la ACNIC en octubre de 2011, se empezaron a organizar también reuniones de CECIRTS. Las venimos realizando en cada evento de la ACNIC desde ese momento y además estamos hospedando la lista LAXICERT, a través de la cual mandamos la invitación a estas reuniones. Son reuniones que, si bien tienen una agenda definida, consideramos que lo más importante no es la parte de la agenda en sí, sino el hecho de que las personas involucradas con distintos CECIRTS en la región y que trabajan en temas de gestión de incidentes, puedan reunirse en una misma sala y tengan un espacio de discusión, de compartir experiencias y que sea mucho más productivo, o sea, ir más allá de únicamente las presentaciones. Para elaborar el proyecto de seguridad y estabilidad, en los últimos días estuve realizando una experiencia súper interesante con Lara, una compañera que no está en Cancún, pero seguro que nos está viendo en el webcasting. Lara no es técnica, entonces tuve que abstraerme de todos los detalles técnicos de todo esto en lo que veníamos trabajando para poder redactar el proyecto de una forma más entendible para todos. Entonces, tratamos de describir, bueno, a qué consideramos que estamos contribuyendo de una forma bastante abstracta respecto de términos técnicos. Entonces, esto fue más o menos lo que consideramos a lo que estamos contribuyendo con, en principio, el proyecto Amparo y las reuniones de CECIRTS, a lograr que los prefijos estén protegidos contra secuestros, a tener menor cantidad de respuestas DNS corruptas, a tener menor cantidad de caídas de servidores DNS. Otras cosas en las que ya veníamos trabajando es el proyecto Más Raíces. Es un proyecto que tiene el objetivo de fomentar la instalación de copias de los servidores raíz del DNS en nuestra región. Estamos trabajando con ICANN para instalar copias del LROOT, con ISC para instalar copias del F, con NetNode para instalar copias del I, y estamos empezando a conversar con RIPPE para ver la posibilidad de poder instalar también en nuestra región copias del K. Entonces, ya aprovecho para pasar el chivo. Si hay alguien interesado en poder instalar, en poder hospedar una copia de algún servidor raíz del DNS, me pueden contactar a sofia.lacnic.net y podemos analizarlo. Es una de mis responsabilidades en este nuevo rol, dar seguimiento al proceso de instalación de alguna copia en la región y hacer de intermediario con las organizaciones que administran los servidores raíz del DNS. Entonces, de nuevo, abstrayéndonos de detalles técnicos, consideramos que este proyecto a lo que contribuye es a lograr una menor cantidad de caídas de servidores DNS. Otro proyecto es el proyecto de certificación de recursos, RPKI. Desde el ACNIC trabajamos en desarrollar el sistema RPKI y además en fomentar el despliegue de la tecnología. Hemos realizado distintas actividades y talleres en la región para poder capacitar en temas en RPKI y que puedan conocer la tecnología para perderle un poco de miedo a entender cómo funciona, ver cuáles son los beneficios de desplegarla. Bueno, en particular en este evento tuvimos el domingo en la mañana un hands-on de BGP y RPKI y entre el domingo de tarde y el lunes de mañana un tutorial sobre enrutamiento seguro con BGP y RPKI en donde pudimos ver un poco de contenido teórico sobre lo que es el sistema RPKI y por qué es necesario y también una parte más de demostración, incluso tuvimos un espacio para que aquellos que se animaran pudieran crear sus robas. También en lo que tiene que ver con certificación de recursos, hemos participado de forma activa en el grupo de trabajo CIDR del IETF para desarrollar estándares que tienen que ver con RPKI. Entonces, de nuevo, abstrayéndonos de detalles técnicos, consideramos que el proyecto de certificación de recursos contribuye a lograr que los anuncios BGP sean más acertados, que los prefijos estén protegidos contra secuestros y a tener una tabla de enrutamiento de internet más limpia. También hemos estado trabajando en DNSSEC, la ACNIC administra el espacio reverso y en principio firmamos esas zonas reversas que administramos, además trabajamos en modificar nuestros sistemas para permitir que los servidores DNS de la ACNIC contengan los registros DS que permitan crear la cadena de confianza necesaria para que DNSSEC funcione y en particular tuvimos que permitir que los usuarios estén en contactos técnicos de organizaciones miembros de la ACNIC, al autenticarse el sistema de registro, puedan configurar los registros DS para el espacio que reciben de la ACNIC. Y además hemos estado, esto es en lo que tiene que ver con el espacio reverso que administramos, pero también es importante el despliegue de DNSSEC en el espacio directo, así que también hemos tratado de transmitir el mensaje de la importancia de firmar también el espacio directo. Y consideramos que esto contribuye a lograr una menor cantidad de respuestas de DNS corruptas y una menor cantidad de caída de servidores DNS. Otras actividades que hemos estado realizando que es el trabajo con puntos de intercambio de tráfico. Nuestra región no está lo interconectada que nos gustaría que estuviera, entonces desde agosto de 2013 estamos trabajando junto con ISOC en un proyecto para promover la interconexión en la región. Entonces hemos estado organizando talleres en distintos países. Durante el año pasado estuvimos en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Surinam, y ahora hace relativamente poco, hace algo más de un mes, en Chile, teniendo talleres que cubren distintos temas. La temática de estos talleres se adapta a la situación de cada país en lo que respecta al punto de intercambio de tráfico y a los temas de interés para los técnicos que invitamos a los talleres y hemos capacitado aproximadamente 240 técnicos. En las actividades de puntos de intercambio de tráfico, ayer conversamos con alguien y yo les comentaba que la creación de un punto de intercambio de tráfico tiene muchos beneficios técnicos, pero más allá de esos beneficios técnicos es súper valioso la comunidad que se crea atrás de esos puntos de intercambio de tráfico. O sea, el hecho de que un grupo de técnicos se puedan reunir de forma periódica, así sea una vez al mes, para discutir temas de cosas que pasan con el tráfico que ven en el punto de intercambio de tráfico y que puedan resolver problemas de forma coordinada, cooperando, olvidándose dentro de esas reuniones, olvidándose de que afuera pueden ser competencias. Entonces, además de los beneficios técnicos, es súper importante el valor agregado de esa comunidad de técnicos que se crea al formarse un IXP. Bueno, y esto consideramos que contribuye a tener anuncios BGP más acertados. Entre otros, o sea, todos estos resultados que consideramos objetivos a los que estamos contribuyendo es abstracto y es una pequeña parte de un todo, como les decía, en el caso particular de los puntos de intercambio de tráfico, además de los beneficios técnicos, hay un montón de beneficios no tan técnicos. Entonces, lo que estamos mencionando ahora son algunas contribuciones. Y por último, otra cosa en la que ya veníamos trabajando es en el alojamiento de LAGSEC y la lista de seguridad. El foro de seguridad de LAGNIC es una comunidad online en la que se discuten distintos temas de seguridad informática y que se reúnen una vez al año, por lo general en las reuniones de mayo, coincide con las reuniones de mayo de LAGNIC. LAGSEC es el evento anual que se viene realizando desde el año 2006. Y bueno, es una reunión presencial de esta comunidad online en donde también se plantean temas de interés general que tienen que ver con seguridad informática y se discuten estos temas. Además de las reuniones presenciales, también tenemos la lista de seguridad arroba laGNIC.net en donde también se plantean temas y se discuten y a veces se pueden resolver en colaboración. En particular, estas iniciativas de LAGSEC y el foro de seguridad, consideramos que contribuye a lograr tener los prefijos protegidos contra secuestros, menor cantidad de respuestas de NS corruptas, menor cantidad de caídas de servidores de NS. Entonces, yo les contaba que bueno, estas son cosas en las que ya venimos trabajando, como ven no son pocas, venimos realizando un montón de actividades que hasta hace un tiempo eran como esfuerzos independientes y que con este proyecto de seguridad y estabilidad lo que estamos tratando es de englobar todos esos esfuerzos. Entonces, vamos a ver qué actividades vamos a seguir haciendo de ahora en más. En lo que tiene que ver con lograr que los anuncios de GP sean más acertados, vamos a trabajar en la creación de herramientas para operadores, somos conscientes de que a veces no es solo por falta de conocimiento o por error, sino a veces no tienen las herramientas que necesitarían, entonces queremos contribuir en crear herramientas para los operadores, elaborar documentos y promover la implementación de las mejores prácticas, seguir trabajando en instancias de capacitación y en difusión del mensaje de la importancia de implementar mejores prácticas, de la importancia de trabajar de forma colaborativa. Y, como les comentaba, seguir trabajando en crear comunidades de operadores atrás de los puntos de intercambio de tráfico. En lo que tiene que ver con que los prefijos estén protegidos contra secuestros, queremos expandir el modelo de NAP Ecuador para la adopción de RPKI y validación de origen. En el tutorial de enrutamiento seguro con BGP y RPKI, comentábamos el caso del NAP Ecuador. En septiembre del año pasado, realizamos una actividad de dos días, en donde se hizo primero una introducción teórica a lo que es RPKI, a cómo funciona el sistema, y al final del primer día y durante el segundo día, se hizo una instancia de crear ROAS, emitir certificados para las organizaciones, y se logró que casi el 100% del tráfico de Ecuador esté cubierto por ROAS. Es decir, que un router que haga validación de origen va a poder asignar un estado de validez a los anuncios BGP que reciba de todas las redes de Ecuador. Entonces, con esto, si logramos replicar este modelo en otros países, lograríamos que las redes de nuestra región estén más protegidas contra secuestro de prefijos. La idea es, hemos documentado toda la experiencia y la estamos tratando de compartir, en particular, como les decía, en el tutorial de enrutamiento seguro la comentamos, fue presentada también en el IETF, y lo que queremos hacer es expandir este modelo y poder llevarlo también a otros países. Así que, otro chivo, si hay alguien que esté interesado en hospedar algún taller en el que podamos hacer actividades que tengan que ver con RPKI y hacer algo así práctico en donde los presentes que se animen puedan emitir sus ROAS, también se pueden poner en contacto conmigo y podemos organizar algo. Más actividades, vamos a seguir trabajando en la creación de herramientas, en difusión y en instancias de capacitación. En lo que tiene que ver con la tabla de enrutamiento de Internet más limpia, parecido a lo que ya hemos mencionado, vamos a trabajar en la elaboración de documentos, en promover la implementación de documentos de buenas prácticas, creación y expansión del uso práctico de herramientas. RPKI, lo primero que desarrollamos fue el sistema RPKI en sí, pero después detectamos que eran necesarias, como algunas otras herramientas, para hacer más fácil el uso del sistema. Entonces, hay un looking glass que permite ver con qué estado de validez se ven los anuncios, hay un wizard para creación de ROAS que recomienda en base a cómo están siendo anunciados sus bloques, cómo deberían ser creados los ROAS y hay varias herramientas más y vamos a seguir trabajando en mejorar esas herramientas y en crear las herramientas que detectemos que pueden ser necesarias. Y en este tema también vamos a seguir trabajando en instancias de capacitación y en difusión. En lo que tiene que ver con menor cantidad de respuestas DNS corruptas, vamos a realizar algunos estudios exploratorios, generar documentos de referencia, extrapolar el modelo, como les comentaba, este modelo del NAP Ecuador fue para el despliegue de RPKI y validación de origen, queremos extrapolar este modelo y hacer algo parecido para acciones vinculadas a DNS, en particular DNSSEC. Queremos desplegar pilotos y también seguir trabajando en instancias de capacitación y en difusión. Y respecto de la menor cantidad de caídas de servidores DNS, también vamos a seguir trabajando en capacitación y en difusión y en particular en promover la instalación de copias de los servidores raíz del DNS en nuestra región. Así que bueno, esto era lo que quería presentarles de cómo estamos armando los objetivos del proyecto de seguridad y estabilidad. Como ven, hemos estado trabajando en muchas cosas, pero sabemos que todavía hay mucho más por hacer. Así que bueno, lo que estamos tratando de hacer es unificar esfuerzos y tener un proyecto que englobe todo esto y poder darle seguimiento como corresponde al proyecto. No sé si hay preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias. Hola, antes de que se vayan, porque ya los veo ansiosos a todos para ir a almorzar. Mi nombre es Laura Caplan, yo soy la responsable de desarrollo de fondos del ACNIC. La idea es, bueno, Sofía y Alejandro presentaron temas y proyectos en los que el ACNIC está trabajando, pero la idea no es trabajar solos, la idea es sumar no solo apoyos, sino también socios, partners que estén interesados en trabajar sobre estos temas. Y lo que yo voy a hacer ahora, que es poco ortodoxo, pero mundialmente conocido, es voy a pasar la gorra simbólica, no se preocupen, que no tienen que sacar la billetera ni nada de eso ahora, como concepto para que dejen sus tarjetas a aquellos que estén interesados en que sigamos conversando sobre estos temas, en que estén interesados en participar de estos proyectos, de ser partners, o conozcan empresas que estén interesados o que tengan fondos para financiar este tipo de actividades. El ACNIC va a seguir trabajando en esto, porque lo hemos venido haciendo y vamos a seguir haciéndolo, pero podemos hacer más si trabajamos juntos. Así que les agradezco a todos por estar acá y me van a ver pasar, así que vayan preparando las tarjetitas. Gracias. Gracias. So, this was the last presentation for this session today. So, thank you for your participation, and we will resume tomorrow at 2, a public policy forum. Thank you. Bye. So, thank you. So, thank you. So, thank you.